Si al final tu amor te ha dejado y el dolor te tiene atrapada Si tachó tu nombre en su lista, el muchacho que fue tu conquista Si además no tienes amigos, si no hay quien se atreva contigo Si tus días son días tan malos, déjame que te haga un regalo Cómprame, me vendo íntegro, no soy un lujo más Inalcanzable, cualquier amor es válido Cualquiera es mágico Una palabra, un beso, una poesía Me bastan para ser tuyo Felicita, es una loca, la música que me encanta Un juego que me queda, que yo nunca baila Si no ves la vida en colores, déjate de viejos amores Si al final tu noche está poca, ven aquí y dame tu boca Si no hay más que un sábado noche para estar llorando en el coche Si ya estás tan decepcionada, que te ves mujer acabada Cómprame, me vendo íntegro, no soy un lujo más Inalcanzable, cualquier amor es válido Cualquiera es mágico Una palabra, un beso, una poesía Me bastan para ser tuyo Felicita, es una loca, la música que me encanta Un juego que me queda, que yo nunca baila Delicita, es una loca, la música que me encanta Un juego que me queda, que yo nunca baila Delicita, es una loca, la música que me encanta Un juego que me queda, que yo nunca baila Un juego que me queda, que yo nunca baila Delicita, es una loca, la música que me queda, que yo nunca baila Un juego que me queda, que yo nunca baila